No hay menos, son todos los secretos Y en tuyo vuelo toco, siempre te respeto Lo de menos es que jamás me sobre Que tu amor me enriquezca, haciéndome más pobre Lo de menos es que tus sentimientos No marchen en horario con mi renacimiento Lo de menos es larga soledad Lo de menos es cuando un corazón Lo de menos que importa es mi razón Lo de menos incluso es tu amas Mientras cante mi amor, intentando atrapar Las palabras que digan, las palabras que digan Las palabras que digan lo demás Amoroso, forma que no mancha De un verso y melodía, recurro a la revancha Mi despecho, te besará la vida Allá donde más sobra, o donde más querida Donde quiera que saltes o que iré Habrá un segundo mío, para que tú suspires Es la prenda de larga soledad Es la prenda de larga soledad La prenda de larga soledad Las palabras que digan, las palabras que digan Las palabras que digan lo demás Tu pajarillo, el fin de mis dos rosas Espántame los golpes, no las mariposas Ejercita tu danza en mi cintura Aroma incomparable, copas de mi locura Con tu cuerpo vestido de mis manos Daré una nueva infancia Al borde del océano Desde el mar te lo cuento en soledad Desde el mar te lo lanza un corazón Lo de menos que importa es mi razón Lo de menos incluso es tu jamás Mientras cante mi amor Intentando atrapar Las palabras que digan Las palabras que digan Las palabras que digan Lo demás Palabras que digan Lo que no se suele decir Palabras que digan